Cada cuatro años, votamos para elegir a las regidoras y regidores que conformarán el Consejo Municipal. Como decir, la Asamblea Legislativa, pero de los gobiernos locales. Democracia a la mano. Consejo Municipal. Estas personas regidoras se reúnen una vez por semana. Durante las sesiones municipales, estudian y discuten los asuntos de interés del cantón. Los temas se discuten y se expresan en mociones o propuestas. Y se llega a soluciones o acuerdos por medio de su votación. El Consejo Municipal debe basarse en las propuestas de gobierno de la persona que ganó la alcaldía para definir las prioridades que van a desarrollar en el cantón durante el periodo para el que fueron electas estas personas. El Consejo define cómo se distribuirá el presupuesto de la municipalidad y cuánto costarán los servicios municipales. Las reglas bajo las que se presentarán estos servicios y los reglamentos del cantón, como el de construcción o el de funcionamiento de los mercados. Deciden si deben realizarse consultas a los vecinos y vecinas del cantón sobre algún tema en específico. O proponer a la Asamblea Legislativa proyectos de ley que consideren importantes para el desarrollo municipal. Ordenan el territorio en conjunto con el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, a través de planes reguladores y la señalización de vías, junto con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Y entre otras funciones más, impulsan políticas que promueven la equidad de género e igualdad de oportunidades para personas con alguna discapacidad. El número de regidurías a elegir lo asigna el Tribunal Supremo de Elecciones y depende de la cantidad de habitantes del cantón en relación con el porcentaje de la población nacional. Los partidos presentan una lista con un orden de candidaturas y son elegidas las personas según la cantidad de votos que reciba cada lista. Las regidoras y regidores ocupan sus puestos por cuatro años, pero eligen por votación secreta su propia presidencia y vicepresidencia cada dos años. La presidencia y vicepresidencia se asegurará de que todo camine bien en las sesiones del Consejo, incluyendo tomar lista de asistentes. A las personas regidoras solo les pagan las sesiones a las que asistan, a lo que llaman ganar dietas. Y deben dar voz a otros asistentes como la alcaldía, vicealcaldía, síndicos y ciudadanía, pues las sesiones son públicas. Sin embargo, cuando estas personas son escuchadas, no pueden votar las decisiones que esté tomando el Consejo Municipal. Gracias por ver el video.